¿Qué pasará en el episodio 28 de la Destan? ¿Por qué no se emitió la serie esta semana? ¿El final de la serie? ¿Cuándo comenzará la temporada 2? Encontrarás las respuestas a estas preguntas en este video. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro video de inmediato. Antes de pasar a nuestro video, los amantes de la serie, presionen el botón me gusta, veamos nuestro número, amigos. El nuevo episodio de la Destan serie no estará en la pantalla esta noche. La razón de esto es que la serie hizo el final de temporada con su episodio 27 la semana pasada. La nueva temporada de la serie comenzará en septiembre. En el último episodio de la serie Destan, la ceremonia de boda de Axe, y Batuga creó una gran emoción en la audiencia. Al Pagukan le dio el Yabu del Westen-Hokkanate a Batuga como regalo de bodas. En esos momentos, tanto Gunzeli como Kaya estaban muy enojados. En otras palabras, su moral se desplomó. ¿Crees que Kaya se llevará a Gunzeli con él y lo convertirá en un mal personaje? Estamos esperando sus comentarios. Demasiados nombres dejaron la historia en la primera temporada de la serie. Ahora se habla de la partida de Al Pagukan. Balamir, Kunata, Saltuk, Tutkun, Jivek, Kersisek y Vargbek son algunos de los nombres de los fallecidos. Es por eso que, por supuesto, es necesario agregar nuevos nombres a la historia y la emoción debe aumentar nuevamente. De lo contrario, el interés por la serie disminuirá aún más. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de Cartas y Explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón Me Gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós.